mi gente bonita que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo en estos lares oigan sabemos a la perfección que las redes sociales y las diferentes plataformas en este caso por ejemplo youtube facebook nos han ayudado a conocer y ampliar la visión de las diferentes culturas en el mundo los diferentes países lo que comen sus paisajes sus lugares turísticos bueno en fin todo esto que antes pues no teníamos acceso porque sí o sí teníamos que creerle a lo que el televisor nos dijera la cuestión es que ese intercambio cultural se han dado entre diferentes países entre diferentes nacionalidades por ejemplo la mexico colombiana vean aquí el ejemplo pero también otras muchísimo más lejanas como estadounidenses que viajan a méxico y que inclusive en muchas ocasiones deciden quedarse a vivir y ese es el caso justamente de estos dos extranjeros que nos cuentan un poquito cómo se ha hecho la transición o el cambio de esos estereotipos que se acomodan más a una realidad de lo que realmente es méxico no lo que nos han mostrado las películas con el filtro amarillo o la visión de que todo es desierto y el burrito con el nopal no literal entonces este vídeo se llama 10 mentiras de méxico que ya no creemos ford quarter man güero güero y jan el güero así que acá les voy a escribir en la descripción los créditos para que vayan y apoyen el vídeo original al igual que dejen su amor por acá ya saben con ese like suscríbanse al canal activa la campanita recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más mi hijo nos fuimos a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron porque esto pinta bueno y con la bandita hoy les vamos a contar cuáles son las 10 mentiras que nosotros dos dejamos de creer cuando nos mudamos a méxico lindo y querido también me han robado en europa en parís no en barcelona las ramblas aquí un día más estoy con el rumi de cinco estrellas ford por cómo estás super bien super bien todo chido ahí en la planta baja qué tal todo aquí en la terraza en la terraza todo mega al 100 aprovechamos mucho para tener pláticas para grabar cositas por cierto hicimos una colaboración este vídeo es mentiras que dejamos creer méxico pero en su canal van a encontrar 10 verdades que sólo sabes si has vivido en méxico entonces después de ver este vídeo también chequen el canal de fort y ahora sí suscríbase porque ya muy pronto vamos a llegar a 200 mil siglos por favor suscríbete es gratis es gratis totalmente y la primera mentira que dejamos creer cuando llegamos a méxico las categorías como humanos categorizamos el mundo algunos aprendieron en la escuela no primer mundo segundo mundo tercer mundo según yo hay un mundo y se llama la planeta tierra entonces tú crees que méxico es tercer mundista no es exactamente la mentira que dejamos se crea que es esa que méxico es un país de tercer mundo es que realmente no me gustan las categorías para comenzar pero si nos tendríamos como forzar a aceptar esas categorías entonces méxico tendría como una pata en el primer mundo desarrollado y una pata donde pues hay también otro méxico obviamente no hay que como negarlo hay lugares humildes pero que méxico sólo sea un país de tercer mundo eso dejamos de crear creo que para los gringos y los europeos es igual no cuando llegamos de nuestros países vemos como un detalle y pocos segundos después la locura es que ves completamente lo contrario de lo que acabas de ver en un lado mucha riqueza pero en otro lado pobreza en un lado muy industrializado como las torres no en reforma o sea donde están los bancos pero luego también ves como lugares así como pues más rurales no lo interesante como la idea que no sé uno tiene por los estereotipos en europa es como más lo segundo creo como caballos lo demuestran en muchas películas gringas hasta poner un filtro de sepia todo se ve como un poco triste pero nosotros sabemos que no es así incluso yo me atrevería a decir hay algunas ciudades en cuestiones al tráfico tránsito tienen una mejor infraestructura que hay muchas otras ciudades en alemania por ejemplo por ejemplo aquí lo que a mí me encanta es el metro que cuesta cinco pesitos aquí en la ciudad de méxico y una red bien extensa también muchas líneas la segunda mentira que dejamos de crear debo decir que hablan muy bien español y les doy todo el crédito no es fácil aprender un nuevo idioma entenderlo hablarlo practicarlo así que de verdad mis respetos y mis créditos por eso cuando llegamos aquí a méxico tiene que ver también con una percepción una pre percepción que ellos ellos quienes ellos no pero los medios tal vez los libros de educación ni tanto pero pues por lo que llega nos implantan como una idea en la cabeza de que la gastronomía mexicana no es tan variada como realmente es obviamente es una de las mejores del mundo confirmado por top chefs de estrellas michelin no pero lo que nosotros y esa es la mentira creemos que en méxico todo es tacos sí pero también a la vez no porque no es todo hay un montón de otras cosas que estás en serio no no comen tacos tres veces al día todos los que vendieron más tonta no ya o sea ya viviendo aquí sigan los cuentos de la riqueza la diversidad que hay obviamente de todos puedes hacer un taco puedes hacer un taco de marisco de lengua web aquí sí con todo eso es lo chido web pero también hay muchos otros platos típicos que pues no tienen tanto que ver con un taco ceviche el agua chile yo antes de conocer a méxico tú conocías agua chile no conocía agua chile una hermosura la torta a la cara o sea las carnitas como bien dices la barbacoa de hidalgo o sea obviamente además con la vitamina c de la tortilla claro la quesedilla la ota las tostadas o sea hay hay muchas cosas no que ya varían el típico taco que sólo una tortilla con cosas pero después el taco también es puro amor o sea no nos entienda mal amamos los tacos tú te tatuarías un poco sabes que me gustan mucho los tacos hasta me atrevo a decir que me encantan pero no tanto wey no tengo ni un tatuaje no creo que sería mi primer tatuaje hay que hacer apuestas y el perdedor como tiene que hacerse tatuajes de tacos por ejemplo ustedes póngalos en los comentarios que es su comida favorita acá en méxico que no sea taco queremos ver toda esa variedad abajo en los comentarios y también estamos haciendo una pequeña dinámica si en este vídeo llega a 5 mil comentarios y también el vídeo de fort llegan a 5 mil comentarios es decir 10 mil en total vamos a hacer otra colaboración juntos y así que comenten abajo cuál es su comida favorita aparte de los tachitos la mentira número tres tiene que ver esperen esperen un momentito antes de que cambiemos de tema ustedes me han contado y también pues los mexicanos que tengo alrededor me han contado que en realidad los tacos se comen como como no es ni siquiera como que ustedes digan hoy voy a cenar tacos o voy a almorzar tacos bueno almorzar o tener lunch tacos sino es más como algo para picar como para ahí tengo ganitas de algo rico me va a comer un taquito dos taquitos pero no es ni siquiera como un plato de comida que ustedes se sientan y dicen hoy literalmente la comida va a ser esta o sea como que no como que es más por voy a comerme algo riquito y ya pero no es un plato como tal a diferencia de otros por ejemplo entre mis favoritos está el mole el mole poblano con pollo no la salsita de mole con pollo o le hacen moladas que también están rellenas de pollo pero siento que el mole es de esas cosas que amas o no y punto a mucha gente no le conecta la idea del chocolate con el picante a mí personalmente me gustó me gustan las enchiladas verdes también me gusta el pozole me encantan las quesadillas todo lo que tengan que eso me encanta me encantan las quesadillas también delicioso no sabes que hay tantas tantos platillos muy rico las gorditas también gordita va a terminar yo sí sigo tragandito todo eso bueno digo yo no más también con la imagen pública de méxico en el extranjero tienen que tomar en cuenta de que sobre todo las noticias trágicas malas llegan siempre a los otros países porque lamentablemente el morbo y la desgracia siempre causan más audiencia sensacionalismo así lamentablemente pues una mentira es que méxico es súper inseguro en todos los lugares esa es la mentira que dejamos de creer porque pues nosotros ya por experiencia propia hemos viajado a muchas diferentes partes de méxico obviamente hay zonas que son conflictivas donde hay que tener mucho cuidado nunca pasarse en cualquier país en uno por cierto nunca uno debería ser demasiado confiar en las personas como dicen en el caribe no das papaya exactamente me encanta eso las papaya es como ofrecerse a fuese al mundo para que se pasen de lanza contigo esto también está bien si eso aprendes andar respetuoso pero tampoco que nadie se pase listo contigo pero pues en méxico incluso hay estadísticas que dicen que méxico en cuestiones de turismo es casi más seguro que los eeuu nunca me han robado aquí en méxico y me han robado en los eeuu como tres o cuatro veces también me han robado en europa me han robado en parís no en barcelona las ramblas la manera es como que te roban sin que te das cuenta como te pasó fue como un scam era medio mi culpa o sea porque yo andaba de 21 años no tenía mucha experiencia y digamos que no me había puesto trucha y andaba dando papaya nunca me han robado en méxico y otra mentira for tiene que ver con tu país wey gringolandia si tú sabes cuáles películas se exportaron mucho a europa en los años 60 western movies the wild west movies cowboys en suena mayo el oeste salvaje no siempre pensaba que pues el hueste salvaje de wild west solo existía en los estados unidos hasta que llegué a méxico y se ve como en las películas se ve como en las películas de los western sobre todo la arquitectura yo sé a todas esas casas hechas de adobe no si hay en el desierto y otra mentira que tenemos en europa de méxico sobre todo tiene que ver con las bebidas populares acá que es la primera bebida mexicana que te viene a la mente déjeme pensar tequila y una vez hicimos como una entrevista en alemania que es lo primero que les viene a la mente a la gente cuando pues escucha a méxico y un chingo de banda tequila el más popular en cuestiones a bebidas el primer éxito mundial de méxico te gusta el tequila me gusta mucho el tequila me gusta mucho si le gusta bastante porque así eso vimos el fin de año estaba con una botella de tequila y estabas cantando tus canciones de un gringo de los estados unidos del sur en georgia ah pues me pone de buenas tequila como no wey pero eso es una mentira que todo en méxico es tequila obviamente tequila es mucho más una gran aportación a la humanidad pero hay el mezcalito que yo no conocía el mezcal hasta 25 años de edad wey no sabía que existía wey y cuando llegué a méxico yo o sea fue en abajaca a poco ustedes otra bebida pero no sabía que tenían una propia bebida también me sorprendió completamente si no me equivoco corrígeme por favor en los comentarios y me equivoco pero si no me equivoco todo tipo de tequila es mezcal tequila es un tipo de mezcal seguramente hay expertos en los comentarios pónganlo en los comentarios como ustedes creen que es verdad pero obviamente son distintos y el agave es distinto la preparación es distinta has visto cómo preparan el mezcal sí wey una vez grabamos increíble con un maestro mezcalero wey acabamos bastante alegres un saludo a rey el maestro tequilero en oaxaca no usan cobre y cosas así para la destilación el mezcal es increíble es el mezcal es como el nuevo destilado de moda yo he escuchado que en nueva york tienen como bares de mezcal y venden traguitos de mezcal por como mente miren acá dice puse con la diferencia entre el mezcal y el tequila dice el tequila es una bebida espirituosa elaborada a partir de agave azul mientras que el mezcal se produce a partir de cualquier tipo de planta de agave o o sea teóricamente si vienen los dos del agave pero son distintos tipos de agave guau y el pulque bueno y 5 30 dólares espadín como alta calidad hay que armar una marca de mezcal wey muy original creo que todo el mundo quiere armar su marca de mezcal ¿saben por qué? porque para todo mal mezcal para todo bien también ¿verdad? lo que me encanta de mezcal es como realmente cuando lo tomas es algo diferente una borrachera un poco más loca despierta como espirituoso pero no es otra sensación es otro feeling te pone un poco pacheco 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 como de otro tipo no pero como si no fuera alcohol casi es como otra sensación ¿qué es eso? y obviamente otras bebidas chingonas aquí en México bueno también a la chela mexicana que me encanta pero también sabes que me encanta el pulquecito la bebida de los dioses donde se acuestan dos y se amanecen con tres otra mentira que solemos pensar algunos sobre todo en Alemania es que Berlín es el lugar más surreal del mundo a ver me voy a explicar ¿serio? hay pocos lugares que pueden competir con México a la hora de ser más surrealista que México pero Berlín sí Berlín es uno de esos lugares locos donde se encuentran personas de todos los colores ideologías culturas mucho espíritu libre mucha gente con muy diferente muy interesante este tema del Berlín no sabía todo esto grandes ideas lo que hacen un flash muy loco también la escena ¿no? de underground de electrónica wey de repente ves gente como dijo un compa mexicano mío wey no wey en látex meditando en el teléfono público ¿sabes? un poco esa que esté onda pero una vez que llegas a México tú sabes que Berlín es el lugar más surrealista del mundo eso es una mentira Salvador Dalí dijo una frase sobre sus pinturas sus obras de arte y México si quieren saber qué dijo Salvador Dalí sobre México chequen el video de Ford porque ahí lo hablamos más a profundidad 10 verdades que solo entiendes si has vivido en México pero Ford tengo una pregunta para ti que es como surreal aquí en México pues hay muchos colores paisajes y la naturaleza en cuanto a la diversidad humana es increíble como ver toda la artesanía las tradiciones todos los idiomas vivos que siguen hablando acá te da la sensación que no estuvieras en México como andando por por ejemplo partes de Oaxaco chilapas como estoy en México estoy como en la etapa maya wey los olores los sabores es muy surreal también se debe creer que como a la diversidad humana en México eso también puede crear un entorno un poco surreal como igual en Berlín no como donde está mucha gente de muchos diferentes backgrounds con muchas diferentes ideas siempre tiene salud y que siento también que cada estado es tan diverso que uno siente que está en diferentes culturas en diferentes países pero pues no algo surreal no? totalmente es que amo la ciudad de México ninguna ciudad es como esa wey la siguiente mentira tiene que ver con los antepasados que todos hemos tenido por ejemplo yo como alemán he tenido como antepasados de diferentes tribus y solo eran los romanos que los declararon como primero como germanos o germánicos porque no los podían distinguir pero esas tribus entre ellos estaban estaban en una lucha constante como de hecho también da curioso no? como en México también ha habido muchos pueblos guerreros no? robándose la tierra de uno de uno al otro y la percepción la mentira que existe por lo menos en mi país es como México solo es como tierra azteca no? incluso se usa como un sinónimo en tierras aztecas pero en mi país por lo menos pensamos en los reinos antiguos mayas y aztecas cuando pensamos en México pero al llegar y al viajar en este país nos fuimos dando cuenta que había mucho más no solo aztecas Olmecas los has visto? que tienen comer loco huevos así como que dejaron en Tabasco no? y en Veracruz también impresionante si con las narices bien anchas creo exactamente los zapotecos zapotecos en Oaxaca por ejemplo los purépechas ahí en Michoacán wow esos si nunca los purépechas nunca los había escuchado pueden creerlo? los ñañú no? los ñañú los ñañú sí 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 está siempre la duda y yo sé que mucha gente habla náhuatl como dice el papá de Holly una vez vi el video superhoy náhuatl como? náhuatl náhuatl ok ustedes pongan en los comentarios que tal nuestra pronuncia porque estoy seguro que luego si hay banda que lo habla y está super mega chingón en general México con tantos idiomas indígenas es algo que pues a mí me gustaría conservar y contribuir no sé algo en el futuro eso wey no sé qué pero estaría super chingón wey y hasta creo que los mayas hoy en día hablan como cuatro variaciones de maya el maya peninsular, el chol, tzotzil y el zeltal alguien aprendió o alguien hizo sus deberes muy bien wey sí wey así viví en la jungla de chiapas por un ratito con esos hombres también en algún pasado fui guerrero maya no te equivoques mi güero por lo menos mi propia cabeza eso es lo más importante que en la cabeza en la cabeza en la cabeza yo también ya era rockstar wey y ahora imagínense lo con una botella de tequila así todo gente la siguiente mentira pues me dolió bastante al enterarme de que pues era una mentira tiene que ver esa mentira con el año 2018 por qué pasó en un gran evento internacional de un deporte que se juega en todo el mundo y todo el mundo le dice fútbol nada más los pinches gringos le dicen qué pasó en la copa muñeja wey si wey le ganó a alemania no alemania de defending world champions se registró como un sismo chiquito cuando marcó ese golazo el chucky lozano y tantos mexicanos como saltando en la ciudad de méxico creo que se registró un sismo un terremoto chiquito o sea a huevo entonces la mentira era que la selección mexicana no puede ganar a alemania en torneos importantes mentira dolió esa mentira bastante alemanes valiendo madres es que en 1998 una vez alemania ya jugó contra méxico pero fue fue más fácil bueno después alemania fue eliminado entonces muchos alemanes esa vez pensaban somos campeón del mundo los mexicanos antes incluso ahí los jugadores hubo ahí un rumor que se divertieron con unas damas entonces todos a huevo vamos a ganar pero pues no bueno otra conclusión que sacaría yo la selección alemana debería la próxima vez hacer lo mismo que la selección mexicana y divertirse de manera prudente antes de un torneo la siguiente mentira tiene que ver con la música típica mexicana según los extranjeros o lo que llega al extranjero llegan algunos artistas si llegaron a alemania realmente o creo que a todo el mundo no que llegaron a ser estrellas de la cultura pop y por eso obviamente si se conocen las rancheras o también el mariachi y ahí eso es la mentira que en méxico todo es mariachi o ranchera hay muchísimo más yo me sorprendí la primera vez que llegué que no sabía que había algunos propios como sonidos mexicanos por ejemplo los corridos no a los corridos exactamente también me sorprendió mucho luego escuchar el acordeón porque el acordeón en mi cultura las canciones populares del pueblo desde hace años si era muy popular para canciones de marineros para marcha lo que yo entendí que sobretodo eran los alemanes y los polacos que trajeron el acordeón a méxico y de ahí de ese locura de mezclas de cultura que influyó en en esto no en la música norteña como la conocemos hoy en día el pop mexicano sí marcó mucho el desarrollo de pop en américa latinoamericana luis miguel ya luis miguel sí es más famoso incluso aquí en el continente americano que en europa pero obviamente algunos no sé por qué luis miguel es un o sea sí claro es un referente mexicano importante pero casi todos los extranjeros con los que he hablado al respecto de la música sin yo estar hablando de él lo nombran como un ícono representativo de méxico pero él no nació en méxico o sea sí es considerado mexicano porque los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana pero no es mexicano esto me parece curioso sí lo topan también juan gabriel algunos tal vez en europa que saben un poco de la música latina a ti te gusta la cumbia mexicana sí los ángeles azules gran banda de rock and roll molotov incluso también ha dado sus giras ahí por europa o sea si hay banda que los topa luego no me llames frijolero pinche gringo puñetero cada lugar tiene como su música especial su música regional con los toques de allá y eso es también lo fascinante de méxico no es una mezcla constante entre muchas diferentes influencias culturales y la última mentira es que el español siempre te abre todas las puertas en méxico si te abre el 95% de las puertas pero yo he ido a pueblos donde pues primero el idioma principal es otro si hablan español me gustó mucho porque nos subimos como una pequeña camioneta con varias personas locales y ellos empezaron a platicar en su idioma que si yo no me equivoco y por la zona diría que era náhuatl náhuatl creo que empezaron a bromear un poco sobre nosotros sobre los dos pinches huevos perdidos en esa combi pero súper buen pedo me habría encantado poder entrar a la plática con ellos conociendo su idioma sería un gran reto para el futuro no sé qué tan difícil sea que dices tú tampoco pero yo sí sé que hay dos millones de personas que siguen hablando el náhuatl hasta el día de hoy qué bonita cultura me imagino que cada vez es un poco más difícil no he vivido también en España en una parte donde hablan el vasco y ellos también están como preocupados y cómo podemos conservar el vasco no yo lo sentí muy bonito en ese momento que se estaba riendo sobre nosotros pero nosotros también nos tuvimos como muy cagados porque estaban como enfrente y jajaja entonces nosotros también empezamos a rir en un momento y creo que ellos entendieron y se rieron más es bonito ser expuesto a muchos idiomas como en solo un país no? así es tener la oportunidad de escuchar tantos idiomas y ahora sí por favor comenten abajo cuál es una mentira que tú crees que existe en el mundo sobre México pero no es cierto ponla abajo en los comentarios recuerda necesitamos llegar a cinco mil comentarios así que déjanos uno y también visita ahora el canal de Ford donde dejamos otro video nosotros dos otra vez hablando sobre diez verdades que sólo conoces si tú vives en México a ver si te puedes identificar con todas estas diez verdades entonces suscríbete a este canal y nos vemos en el canal de mi compa Ford nos vemos chao, chus, agur adiós bye bye estoy viendo a ver si llegaron o no llegaron aquí a los uh, sí pasaron ya te van diez mil comentarios ya me suscribí obviamente al canal se llama Jan Bownesteffen según lo que veo es alemán oigan pues yo les voy a proponer mi propia mentira que siento que se ha refutado a través de la historia no mentiras se ha refutado con mi experiencia conviviendo con mexicanos compartiendo con pues mexicanos de diferentes zonas y es que se tiene esta perspectiva de que los mexicanos son machistas de que digamos si tienen como esa tendencia a ser posesivos con las mujeres y todo ese tema por lo menos lo que yo he visto no es así lo que yo he visto y lo que yo he experimentado no es así puede que existan mexicanos posesivos y machistas pero a grande rasgo siento que el mexicano es todo lo contrario es siempre muy está muy dispuesto a ayudar a su familia a cumplir ese padre de hijo de esposo muy tranquilamente es hogareño de su casa a su trabajo de su trabajo a su casa es lo que yo he percibido lo que yo veo seguramente habrán mexicanos que no lo son así pero siento que esa podría ser otra mentira que se tiende a decir de los mexicanos y que no es cierto y obviamente pues para resaltar también que todos estos contrastes culturales se pueden hacer gracias y únicamente a la calidad humana de los mexicanos que están dispuestos a explicarle a la gente a recibir a la gente a los extranjeros sin importar de qué país sean pero en su mayoría teniendo una muy buena relación especialmente con los colombianos yo siento que los mexicanos de nuestro hermano mayor ni siquiera entiendo por qué sigue geográficamente no estamos cerca pero siento que nos parecemos en muchas cosas y nos llevamos muy bien así que me encanta que las redes sociales y el mundo giren y muestren una realidad que no es similar ni parecida a lo que las películas o los medios de comunicación tradicional han mostrado porque un país como México de verdad merece ser resaltado y mostrar mucho, mucho más allá porque tiene demasiado, demasiado por explorar y cada estado es un mundo así que a mí me encanta este proceso de exploración que siento que nunca va a terminar siempre me estoy entrando de cosas nuevas en cada video en cada experiencia, en cada cosa y digo wow impresionante así que mis queridos espero que les haya gustado este video de ustedes déjenme saber aquí sus opiniones en los comentarios les estaré leyendo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en el próximo video chao pues mijos chao pues ¡Gracias!